Vamos ahora a revisar en la colección privada cinco jugadas o algunas jugadas en donde se cometen fallas como esta que se da en el pase que compromete Damián y que deriva en el gol de Arroyo. Este es el recuento de la colección privada. Adelante tiene Damián Álvarez. Con este juega le encuentra bien, descarga en corto la válvula de escape. Va a pelota dividida. Va a tomar con todo. Perfecto Michael Arroyo. Esta puede ser de la América. La pasada le va a pegar Arroyo. ¡Adentro del área de Arroyo! ¡Gol! Entra al área, fabrica toda la opción y cierra muy bien Gustavo Nato. Uno por cero gana la Chivas. La gana el pilón. El pilón dispara. ¡Gol! ¡Gol el pilón! Le robó el balón a Miguel Herrera. Buena posibilidad de Ladio Vera. Pero a Miguel Miranda colocado perfectamente a nula. Chávez. El equipo León con un 4-3-3 perfectamente planteado sobre el terreno de juego. Equivoca Horacio López Ocao. ¡Tira! ¡Gol! De Horacio López Ocao. Horacio. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Santiago! ¡Gol de Santiago! Sí, sí, sí. Entonces, obviamente, Damián le da el pase como para quitarse la pelota. Mira, ahí está la jugada. Se le da mal y por quitarse la pelota, da mal la pelota también. Es una boca de nieve. También tenía posibilidad Arevalo de terminar la jugada y después viene un jugadón del delantero. Lo platicábamos ahí. Le decíamos, platicábamos todos en el estadio Azteca que estábamos. ¿Cómo le van a hacer para meter los goles los dos equipos? No veíamos por dónde. Tenía que venir un error y una genialidad de un jugador. No sé si podía caer el primer gol cuando vi los primeros entro, a balón parado. A balón parado. Y esa era la otra forma. Viendo el partido, analizándolo, coincidía con vos, Andrés. Yo decía, no va a caer gol. Pero el balón parado lo manejó tan mal Tigre. Porque el primero se la peinan. Después está la de Oribe. Fueron cabezazos muy sólidos. Quizá el menos, el menos importante fue el del gol.